Música ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video Estamos aquí cazando peras Les recuerdo soy Laita y que estoy con Yo soy Kechi Gamba, también conocido como El Vago y su canal Suscríbanse Alejandro Bueno, estamos aquí cazando Ahorita justamente estamos en una boda Porque se andan cazando de hecho Y casualmente aquí es un gimnasio Estamos esperando que se abra ¿Cuánto le falta el Mewtwo para abrirse? Siete minutos Ahorita justamente en el gimnasio de al lado Que es la iglesia Se abrió el Mewtwo Ya lo tiramos Bueno, entramos en diferentes grupos Porque hay muchísima gente Pero bueno, ahorita Vamos a hacer un recuento ¿Cuántos Chinese llevan, jóvenes? ¿Cuántos llevan? Yo llevo cuatro Cuatro Chinese Llevo cinco ¿Tres o cuatro? Yo llevo cuatro Y uno de los Chinese es 96% Entonces ese va a ser el chido Ese va a ser el elegido El vegano Ya casi llevo los mil caramelos Ya voy llegando a los mil caramelos Entonces pues Vamos a seguir buscando más Chinese Pero bueno Vamos a seguir por aquí Y vamos a ver qué más agarramos ¿Qué tal gente? Pues ya acabó el día de Chicorita Este Por ahí nada más Capturamos cuatro Pero bueno Uno fue 96% Otro Tiene muy buen Muy buen Este CP O PC ¿Cuál era? No mejoró Bueno Y por ahí tenemos también Dos Mewtwo De tres Que hicimos Y bueno Uno es este 91% Y el otro es 87% Ya con eso es Bastante aceptable Por ahí también Estuvimos repartiendo Las medallas De lo que es Silpco Aquí somos parte del staff Los que no lo tienen Pueden ir a Registrarse Ahí les dejo Como es una tarjeta de Silpco Esta Pues Las Tenemos impresas Como parte del staff Para que nos identifiquen Por ahí un amigo mío Este Estuvo repartiendo También en el parque de Morales Lo que fueron las Las medallas Del día de Chicorita Ya las estuve repartiendo En el centro No No fueron muchos Pero se repartieron ya Suficientes Cada vez hay un poquito más Por aquí les voy a poner Este Más o menos Cómo pueden sacar Lo que es la La tarjeta Cómo se pueden registrar En qué página Los accesos Están ahí abajo Les voy a dejar Más adelante en el video La forma en cómo En cómo lo pueden hacer Y bueno gente Entonces aquí dejamos el video Ya Bueno Ya evolucionamos A los Chicoritas Claro No a todos Únicamente a los Chinese Y a los que Eran de buen Buen CP Que valían la pena Dejando obviamente Un Chicorita Shiny Para Para el recuerdo Ese ahí se va a quedar Y no va No va a cambiar Pero bueno gente Nos vemos en el siguiente video Si te gustó Le das like Compártelo Y no olvides suscribirte Aquí va la campanita Si no te gustó Doble dislike Para Bueno Para que No se marque Digo No nada Nada Entonces Nos vemos en el siguiente video Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!